Amigos de Autocolección, bienvenidos a este nuevo vídeo de muestra, donde les presento este hermoso vehículo clásico, que se trata de un taxi de Londres, es un hermoso modelo de colección, y muy icónico pues en cuanto a lo que acabo de comentar, que es un taxi de la ciudad de Londres, vamos a ver si se alcanza a apreciar por decir la plaquita, es que es muy pequeña, donde dice taxi, bueno ahí medio se aprecia, en esa parte de arriba dice taxi, se trata de un Austin y ya vamos a pasar a mirar la referencia, obviamente estamos hablando pues de un modelo clásico, es decir en la actualidad, no se si hayan más de estos taxis en Londres, pero fue muy icónico en algún tiempo allí en aquella ciudad. Ahí se ve taxi, y vamos a ver su referencia. Acá tenemos Austin FZ4 London Taxi perteneciente a los autos clásicos, muy bonito para la colección, y una vez más doy muchas gracias a todos aquellos que se suscriben al canal y que me pueden encontrar en Instagram, Youtube, Facebook como Autocolección, también en OLX. estoy pendiente de sus comentarios, y nos veremos nuevamente en otro video de muestra, que la pasen está muy bien amigos. y ah 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 ah